Petróleo. Otro tema de este verano es un poco la tensión, bueno, que es una tensión que va ya de hace meses, que empieza hace meses con Irán y estos últimos ataques a la planta de extracción de petróleo de Arabia Saudí y tal. Entonces, una empenada, un crecimiento importante, un porcentaje del precio del petróleo, del coste del petróleo. Entonces, ¿dónde vamos ahí? Aunque parece que Estados Unidos se ha hecho disponible, se ha dado disponible a producir más petróleo en su país. Sí. Lo primero es darnos cuenta de en qué situación estamos. Pensemos por un momento, si en vez de estar en el año 2019, estamos hace 15 años, ¿qué hubiera ocurrido con el precio del petróleo ante una escalada de la tensión entre Arabia Saudí e Irán y un ataque con drones a las infraestructuras de Arabia Saudí? El petróleo estaría a 120 dólares, probablemente, o a 150. Fíjate que curioso, el nivel de sobrecapacidad y de exceso de suministro que hay y de diversificación de suministro que hay, que incluso con un evento geopolítico de tal calibre en el que la mitad de la producción de Arabia Saudí se ve afectada, el petróleo sube a 73, creo que fue, baja a 66 y se quedan 66 dólares por barril. Eso nos demuestra el maravilloso efecto de la competencia. Estados Unidos... Bueno, lo del fracking ha sido un descubrimiento fundamental. Estados Unidos ha pasado de ser principal importador a ser prácticamente independiente energéticamente. Estados Unidos ahora mismo produce como 12,4 millones de barriles al día, es decir, más que Arabia Saudí y más que Rusia. Pero es que además tenemos que entender que en el mercado hay una enorme capacidad sedentaria, 3 millones de barriles al día, y además la OPEP ya había reducido producción en 1,7 millones de barriles al día. Por lo tanto, hay mucho colchón en el sistema. Los grandes beneficiarios en todo esto es, subida al precio del petróleo, son los productores de petróleo norteamericanos. Los productores de petróleo norteamericanos. Yo hablaba con empresas el domingo que me decían, es imposible ahora en Eagle Ford, en Texas, en cualquiera de los sitios del estado de Texas donde se está produciendo, es ahora mismo imposible encontrar un equipo de perforación que venga a llevar a cabo... Exacto. Entonces, ¿qué es lo que es probable? Pues lo que es probable es que el petróleo se mantenga con esa prima geopolítica que ha ganado con este incremento de unas tensiones entre Arabia Saudí e Irán que no son ninguna novedad. Pero es verdad también que ese efecto de subida del precio del petróleo es evidentemente un factor negativo adicional para la Unión Europea como gran importador. Claro, exactamente. Ese es el otro problema que tiene Europa.